Vean Lebrincita, se sentó en una sillita de bebé, ya es una bebesota grandota, Lebrín es una bebesota, ¿verdad? Eres una bebesota, ¿pero no te gustó? ¿Cuántos años tienes? Seis, ya no eres bebé, ¿verdad? Ya eres grande, entonces, ya sabes leer, ya sabes leer, y escribir, también sabes leer, ya no tomas mamilas ¿Sí tomas mamilas? ¿Te doy mamilas? ¿Te vas a? ¿Ya lo quieres? No, nada más quería probarla, y no, no le parece, ya no le cambia Ay, ya se fue, ay, estás tonto No, apenas Que nos toquen de partes iguales a todos Es que me gusta mucho ¿Me puedo quedar los cuatro? Te puedes quedarte sola Mami, ¿me das capsules? Mami ¿Capsules? ¿Tu regalo de ayunas? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Mi mamá también le parió Me tardó como tres semanas en llegar desde allá Y a mí me gustan los monedos Me gustan los monedos Sí, sí, el color está bien Sí, queda muy bueno Me gustan, aparte del bolso Sí Me gustan los monedos O para monedas también Ah, sí Y tienes moneditas también Oye, o sea, esto lo venden en los chinos de ayuno Sí O sea, traje varios Para vender este Sí ¿Eh? Papel Ah, sí No hay cuponte, ¿verdad? No Es que está prohibido por Porque contamina el medio ambiente This is bad for Rambia Mexico Mexico Diciendo que así Política de país Mexico Política Also I see some people giving people for like this material No plastic Ah, sí, hay ecologicos Así Es como algo así que ya después de tanto tomar sol y todo ya se desalce ¿Qué? Se vio degrada. Así rápido. ¿Qué? Por favor degrada. ¿Vale? Gracias. En un momento ya le traigo sus pies. Ay, gracias. Mira tu cara. La cara de mi. Música 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 3, 5 ¿Está abierta? Adiós Adiós Metro Zócalo hace mucho que no venía por aquí Ahora se llama Zócalo Zócalo Tenochtitlán Esta estación Guerra de... Me gustan que hay aquí maquetas De cómo ha evolucionado el Zócalo Desde Tenochtitlán Hasta en la plaza central del Zócalo Hasta la época colonial y moderna actual Esta es en 1824 Me encanta esta Esta versión me super encanta Creo que es mi favorita Obviamente también estaba bonita la de la Tenochtitlán La gran Tenochtitlán, las pirámides Pero bueno Esta se parece un poco a la actual Pero vean hay un monumento como de caballito En el centro, lo que era la plaza del Zócalo de antes Hay elevador Aquí en el Zócalo Siempre está muy concurrido Hay mucha gente Aquí pues es una estación Muy importante Creo que por aquí hay salida Hay pantalla pero no está prendida ahorita A propósito estoy un poco molesta con el metro Porque cierran muy rápido las puertas Los trenes del metro Súper rápido O sea, o salen o entran Entonces a veces no se puede Y puede causar accidentes Yo me quedé afuera Mi esposo se fue con el brincito Y ellos lograron entrar Pero imagínense un puertazo así fuerte Con la intensidad que tiene la verdad Y apenas se avisa O sea, debería de avisar con tiempo Pero en el momento toca Le acepte y cierra la puerta O sea, como la verdad es que eso está muy mal Esta parte no me gusta Del metro de México Pero que se le va a hacer Uno lo tiene que usar Porque hay veces que lo requieren Vean, les muestro algo nuevo De la estación Zócalo Que no había visto antes Ah, vean, no había visto ese mural Que está enfrente Se ve súper hermoso Es un mural de aquí De un mercado O sea, de la ciudad Pero se ve súper hermoso Y estas son puertas Puertas, vean, que se abren Se abren cuando las personas pasan Y se vuelven a cerrar Ya vieron Entonces se ve muy Muy interesante Esta es la única estación que tiene Este sistema de toda la línea del metro De toda la red del metro Que tiene puertas así Se abren y se cierran Y no son torniquetes Porque normalmente hay torniquetes En todo el metro Pero este es así De puertita Que se abre y se cierra Está bonita, ¿verdad? Pero como que a veces no cierra bien Como que unas se quedan atoradas Pero bueno Está bonito el sistema Vean las señoras con los churros arriba Qué fuertes, ¿verdad? Llevar todos esos churros Tú lo agarras en una parte Y yo lo agarras de otra parte Y yo le agarras en la parte Y yo creo que Да ¿Vaya persona persona persona? ¿Vaya persona persona? No, no, no ¿Vaya persona persona? No, no Ya esa cosa Día Baja Y o Gracias por ver el video. 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 Gracias.